Hago entendido, este tema cuando lo encontraron no estaba terminado. ¿Cómo es que ustedes retoman la inspiración de Jenny para terminar este tema, poderlo lanzar y sobre todo para los arreglos y mantener esa esencia que Jenny siempre nos regalaba en cada una de sus canciones? Muchas gracias porque eso sí fue nuestra meta, que no solamente esta canción, pero todo el disco cargaba la esencia de ella. Para mi hermanito era bien importante que no se sintiera como un disco póstumo. Con la canción Pedacito de mí, pues ya muchos saben que mi mamá la escribió para mí, para Johnny. Siempre quiero decirle hermanito, baby, pero ya no es baby, ya es bien grande. Y esta canción ya tenemos mucho tiempo sabiendo que existe. Es una que es muy sentimental para nosotros y estábamos esperando poder encontrar a un artista que pueda interpretar la letra que escribió mi mamá como se debería de interpretar, con el mismo sentimiento como madre. Al final le di el trabajo a mi hermanito a elegir quién es tu canción, quién quieres que lo termine y él eligió a las hermanas. Y no sé si quieres compartir cómo lo elegimos, cómo elegimos la música. Pues también lo que muchos no saben es que para esta canción hasta mi mamá dejó una pista, una pista ya lista, pero cuando estuvimos hablando de cómo íbamos a hacer la canción, nosotros a lo mejor teníamos pensado hacerlo como una balada en vez de una ranchera. Y el productor Pablo Campo también tenía pensado hacerlo en una balada, pero Sergio Lizárraga quería hacerle una ranchera. Entonces hicimos un coin flip y decidimos hacerlo una ranchera. y ahora estamos en el lugar número uno con esta canción. Muchas gracias a todo México por ponerla en primer lugar esta semana. Creo que mi abuelita ya la escuchó, fue invitada. Tuvimos un listening party en la ciudad de Los Ángeles y ella fue invitada, estaba allí. Era bien importante que ella fuera incluida porque en el disco, como le dijimos, quisimos hacerlo como mi mamá lo hubiera hecho. Y ella siempre tenía como una canción dedicada para mi abuelita y en este disco pues la canción que es para ella es Hablando Claro, que mi abuela tenía mucho tiempo esperando esta canción, se la pidió muchas veces y incluso mi hermanito encontró audio para poder incluirle a esta canción un shout out, ¿cómo se dice? Un shout out, como un saludo. Sí, un saludo. Un saludo para mi abuela y en el momento que ella la escuchó le salieron las lágrimas y eso pues nos llenó el corazón que ella, sentimos como que ella estaba contenta. La verdad para mí que yo siempre fui fan de mi mamá desde niño y estuve con ella en las giras de promoción, en los conciertos y todo. Es algo muy muy especial para mí porque pues para mí cada cosa que hago para mi mamá es hecho con muchísimo amor y sin ego y al ver que su público, especialmente aquí en México, todavía la ama tanto que está en el primer lugar, o sea, me deja sin palabras, la verdad. Hasta diez años después. Para mí, gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer muchísimos fanáticos en este viaje y me llena el corazón. Realmente ya casi van a ser 11 años y el amor es tan fuerte que le tienen. Conocí a muchas personas, me contaron sus historias y es como que le da propósito al dolor que tenemos. Que la mantengan viva, que escuchen su música, que hagan cualquier forma de amor para ella. Es algo bien bonito y estoy bien agradecida. Ayer conocimos a muchos fans jóvenes. Muchísimos, que es una sorpresa para nosotros. Nos da mucho gusto eso. Este es el primer disco, el que hacía las segundas con ella en el escenario por siete años, que se llama Hugo. Él está haciendo las segundas con ella en todo el disco. Cosas que para mí sienten muy personal y como que ella lo hubiera trabajado si estuviera aquí. Mi mamá, la primera vez que supe de esta canción fue hace como ocho años que hicimos un evento que se llamaba Jenny Vive 2015 y mi hermana Chiquis y Jénica me sorprendieron y cantaron esta canción para mí. Y nomás tenía una grabación en un tape recorder. ¿Cómo se dice en inglés? Una grabadora. Una grabadora. Y sí, ni se escuchaba muy bien clara la voz de mi mamá. Y yo no supe que iba a una grabación en el estudio hasta el año pasado. Y cuando me di cuenta de eso y también vi que hasta ahí va una pista para la canción ya hecha, dije, pues tenemos que incluir esta canción en el disco. Y yo sentí como que las únicas que podrían completar esa canción con la misma esencia, el sentimiento, fueran mis hermanas. Pues para mí, incluyendo a las tres en la canción, como que cada hija la está entendiendo de otra, de una forma. Ya aquí la entiende como madre, Chiquis la entiende como artista y ahora mi hermana Jenny que la entiende como mujer. Y es algo muy especial que nosotros podríamos hacer esto en familia. Siento que fue algo como que sanó, nos sanó a todos a la vez. El día que grabamos la canción estábamos todos juntos, Chiquis grabó y luego siguió yo y luego Jenica y fue algo bien bonito que no sabía que necesitaba hasta que lo hice. Entré pensando, vamos a terminar esto para nuestra mamá y para honrarla, pero terminé entendiéndola como una madre. Y pues estoy tan agradecida que fui incluida en formar parte de esta canción.